... Último tramo de nuestras agronoticias de hoy, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca asistirá a los establecimientos afectados por la brucellosis y la tuberculosis a partir de un fondo único. El Ministro Tabaré Aguerre confirmó que la cartera enviará al Parlamento un proyecto de ley que pretende ampliar el fondo de brucellosis al señalamiento de la tuberculosis bovina. El anuncio se dio en el marco de la reunión mantenida con seis de las principales gremiales del campo. Respecto a los alcances de la reunión y de esta iniciativa, hablamos con el Presidente de la Federación Rural y de la Integremial de Productores de Leche. Muy positiva. En general, como ustedes saben, al Ministro le gusta bastante hablar, no digo como monopolizó la palabra, pero fue bastante larga toda su alocución sobre varios temas, la mayoría de ellos para nosotros muy importantes, el tema sanitario fue de lo primero. Yo creo que ahí sobre todo manejándose en el tema de cómo los fondos, tanto sea de brucellosis como los de enfermedades exóticas, emergentes, hoy se pueden tuberculosis también, la idea del Ministerio un poco es fusionar esos fondos para ser un solo fondo. En general, las gremiales estuvimos de acuerdo en eso. Luego se trató bastante el tema del Ministro, estuvo poniendo sobre, informándonos básicamente sobre el tema del proyecto de la ley de minería y de gran porte. Ahí, bueno, hay algunas dudas más grandes en algunas gremiales, pero en general, yo creo que en muy buenos términos, la conclusión a la que llegamos es que debemos informarnos más, que es bueno este tipo de reuniones y se planteó hacer algún tipo de foro o reunión informativa para las gremiales. Incluso ahí, capaz que abrir un poco más la cancha a muchos más productores para aprovechar ese tipo de reunión. Luego se habló también bastante del tema de infraestructura. Yo creo que se tocaron básicamente los temas grandes casi todos. El Ministro, como siempre, muy abierto. Las gremiales pudimos plantear todas nuestras dudas. Y bueno, en general parece una reunión buena. Ojalá se puedan hacer algunas más seguido. El saldo es muy positivo, muy positivo. Siempre es positivo intercambiar ideas y hablarse de primera mano de los temas que nos preocupan. E informarnos también de la misma forma de cómo se están manejando los temas que a veces la urgencia de los días, del día a día, no te lo permite. ¿Qué temas se abordaron? Principalmente se abordaron muchísimos. Tanto el Ministro llegó tarde a la reunión porque estaba reunido con el Presidente y ahí tuvimos oportunidad para las gremiales hablar de infraestructura, por ejemplo, que era un tema que nos preocupaba mucho, de la ley de penalización de los empresarios. Cuando llegó el Ministro nos llevó un gran tiempo el tema de sanidad, el cual nos informó del proyecto de ley que aparentemente ya va a estar en el Parlamento para tratarse, que abarca muchas de las medidas que hace un año se conversaron con él respecto al tratamiento de la gente que es FOCO, que la vemos muy bien y ojalá se reglamente y se ponga en práctica lo antes posible. Se habló de cómo seguir con estas campañas sanitarias, tanto en el rubro lechero como en el rubro vacuno. Y por último abordamos el tema de minería que nos llevó un par de horas y que fue muy positivo. Concretamente en el tema sanitario, ¿qué enfermedad estamos hablando? ¿Tuberculosis y brucelosis? Ambas. Bruselosis en su estado que está de muy baja prevalencia, pero cómo se debe encarar. Y sobre todo las medidas que se hablaron hace un año, referidas, por ejemplo, a que al que le toca la desgracia de ser FOCO no se lo castigue, sino que se lo ayude. Y a los perifocos también, en el sentido que se les pague el sangrado y se los ayude con la vacunación. Eso ya se había hablado hace un año y bueno, hasta ahora no teníamos noticia en qué estaba. Bueno, aparentemente la ley, con otras medidas, ya está por entrar al Parlamento y bueno, esperamos una pronta aprobación. Y de tuberculosis lo mismo, ¿no? Tuberculosis, no me hablo de los fondos, de la utilización y qué perspectivas había al respecto. Téngase en cuenta que ahora estábamos reunidos casi todas las gremiales de todos los rubros, ¿no? Estaban los lecheros, estaban los ganaderos y las cooperativas. Música 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 Gracias por ver el video.